Donita Rodríguez, ¿estamos bien acá? Donita Rodríguez, adelante, calificación, vamos. Buenas noches, Josema, Mariela, Yadita Foice, la coreógrafa, bienvenidos a la pista. Las románticas también aquí, por supuesto. Muñiciosas, alegres, haciendo porras ahí por su cantante favorito. Wow. Chicos, quiero ver el final de esta película. Si esto es una introducción, yo no me puedo perder esta película. Así que por las pantallas de Telefuturo, próximamente esta pareja y su película. Bueno, chicos, este baile tuvo sensualidad sexual, estuvo. No esperé de ustedes. Hubo persecución, claro que sí. Estuvo subido de tono. Y me gustó las acrobacias que hicieron, especialmente la que hiciste vos, Josema, que ingresaste saltando y te tiraste. Hiciste una acrobacia súper riesgosa, súper arriesgada y te salió súper bien. Mi nota es esta. Ocho, Donita Rodríguez. Vamos a la calificación de la señora Gauto. Adelante, dale. Muy buenas noches, bienvenidos al show. Josema, Yadita Foice y Mariela. Siete. Perdón, ¿cómo? Siete. Perdón, ¿no hay paleta? No, porque ya no vale la pena ni siquiera explicar. ¿Pero no vas a levantar la paleta? ¿Y levanté? Siete. ¿Siete? Siete, total 15 puntos hasta hoy. Al parecer no compró la película Top Gun, ¿eh? Estamos acostumbrados. Ya, lo todo lo quito. Está bien. Bueno, vamos al voto secreto de la FI. Espero que, en serio y de verdad, espero que vayan, porque deberían hacer más acting, por favor. Pero perdón, ¿no viste la película Top Gun? Yo no necesito de que el conductor se haga cargo de una previa, de estar haciendo la protección. Pero ¿no viste la ficha de la película? Necesito que Josema se haga cargo, por favor. Lo que pasa es que ella no estaba viendo porque tenía su espejito y se estaba maquillando. En ningún momento vio lo que hicimos en la previa. ¿Cómo vas a ver si te maquillás? ¿Cómo vas a ver lo que está pasando aquí? ¿Sabes por qué? Disculpame, nene, pero me aburrís. ¿Qué querés que te diga? Ah, te aburro, ¿eh? Hasta cierto punto está bien, pero después vamos. Ese es tu criterio. Vamos, ya está. ¿Tu criterio? ¿Cómo te digo? ¿No sabés lo que está pasando porque no viste? Lo terrible de este programa, no solamente de este programa, sino de el resto. Que siempre uno tiene que discutir y siempre uno tiene que tomarse con uno del jurado para empezar a recorrer todos los programas y que en todos los programas cada panelista sea el defensor de los participantes y nosotros los malos de la película. O sea, es como que ya está. Ya está. Bueno, 15 puntos hasta ahora, 7 de Milba Autos. Hoy vino de pocas palabras y de pocos pelos, Milba. Acepten, acepten y empiecen a crecer. Señor Melamed, vamos al voto secreto que lo vamos a conocer esta noche. Por favor, adelante, Raúl. Buenas noches. Es interesante saber cuánto de la persona hay en el personaje en esto de la actuación, de recrear una película como la de Top Gun, que ya fue hace 28 años, y muchos detalles que inventaste, obviamente, porque el avión es el F-14, el cazabombardero en primer lugar. El amigo de él es Gus. Este, estaba el Kilmer también, que hizo The Iceman. La música es de Kenny Loggins. Sí. Y además, la actriz que hace de Charlotte se llama Kelly McGillis. ¿Y por qué digo esto? Porque no hace mucho declaró que se volvió lesbiana. No. Por eso yo digo, cuánto de la persona hay en el personaje. Esa actriz hoy día es una lesbiana declarada. De modo que, como Kike quiere saber cómo va a terminar la película, también Norita, no sé. A lo mejor, Mariela... Aparte, yo ese beso no creí. Ni la madre no cree. ¿Entendés? O sea, si ustedes creen de que, uy, uy, qué creíble. Tampoco... Quiere decir que puede ir hacia ahí, ¿verdad? La película. Señor Melamed, tiene que ir al voto secreto, por favor. Bueno, pero me gustó, está muy bien. Las acrobacias, como dicen Norita, los trucos. Si yo hago lo que vos hiciste, me quedo ahí. ¿Entendés? Me quedo ahí a mitad de vuelo. Ya sabe la... Lo vamos a conocer esta noche al voto secreto del señor Melamed. Vamos a la calificación de la señora... Uy, qué escándalo hoy en Tele Show con la señora Castiñeira. Ya vamos a hablar más adelante de eso, por favor. Más... Todo lo que... No, ayer se generó un escándalo acá con Jennifer Ruiz Díaz. Hoy estuvo en Tele Show hablando Zuni Castiñeira. Pero bueno, no quiero hablar de ese tema ahora. Lo vamos a hacer más adelante. Adelante, señora Castiñeira, por favor. ¿Para qué es lo que hablas si no querés hablar? Si no querés hablar, directamente no mencionas y ya está. Bueno, ¿no merita una mención? Lo que pasa es que para ciertas personitas como esa, necesito un escándalo. O si no... Bueno, Josema Mariela, en verdad, Mariela, este jurado yo decía por eso que es especial. Cada uno tiene su opinión. Porque para mí Mariela está creciendo bastante sensual ambos. Yo, por ejemplo, casi creí el cuento. O sea, casi creí la historia. Bueno, para mí utilizaron bien la jaula, como corresponde, mucha fuerza al bailar de ambos. Por lo tanto, mi nota es un 8. 8 a la señora Castiñeira. Bien, ¿eh? Poco de oxígeno, chicos. 23 puntos. Hoy conocemos el voto secreto del señor Melamed. Vamos a la calificación del maestro Calderini, por favor. Josema Mariela, Yayita. La coreografía muy buena, así como baile. Pero usted me trajeron, no sé si tenía que ver como un seguimiento de esto. Eso yo no vi. Para mí era como la tortuga ninja tratando de bailar. Uno de los personajes, Rafael, por ejemplo, tratando de bailar con ella. Era muy infantil, quería ver un poco más de sensualidad. Pero buen trabajo. 8 de Calderini viene. Bien, ¿eh?